No te pierdas hoy, el próximo episodio de Mi Vida Eres Tú. La enfermera Asísia es una mujer muy valiente. Ella me atendió. En el año 1912, vendió Salónica a cambio de un cofre igual a ese. La lipolíbe debe ser una espira difícil de sacar. Un nuevo episodio de Mi Vida Eres Tú. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!